qué pedo racita empezamos el día con la actualización de corea aquí nos dicen pues todo lo mismo de siempre lo importante de aquí es la nueva arma de plipice la diosa de la guerra multiplicador de golpes críticos más 100% que es esto que cuando tú metes un golpe crítico ahora va a pegar el doble de fuerte ese golpe crítico si simplemente es eso tú tienes en si haces camasón y seguramente lo has visto en una pieza cita del ego que se tiene el multiplicador de golpes críticos va a ser ese mismo efecto ahora para poder sacarle provecho a esto vas a tener que tener otro héroe que de crítico aparte verdad si no el crítico te va a salir una vez cada 700 años verdad aquí la espada creo que lo interesante es que bajaba la reducción de tipo fuego en 30% con su con su cadena no con su cadena con su habilidad verdad y luego aquí está la habilidad cinco estrellas lo que hacía es que el arma cada vez que pegas va aventando pedacitos de arma si si te das cuenta que aquí está como dividida en varios pedazos esta espada entonces le pegas y va aventando un pedacito y pega simplemente otro pedacito algo así es lo que entendí y entre más se acumulen esos pedacitos vas a poder aumentar tu tu posibilidad de crítico hasta un 40% cuando ya aventaste los cuatro pedacitos verdad así va a funcionar se mejoró la guía de karina que antes se acercaba mucho por pendeja verdad esto no me ha pasado porque no he subido a karina se corregió el error donde había un nodo de fortalecimiento que no se aparecía cuando fortalecías a karina cuando la trascendía tampoco le trascendido así que no me consta priscila se agregó su voz en japonés y se agregó su ilustración en japonés verdad vos vosotros ha habido muchos muchas quejas de hecho fue una de las razones por las que cibo gaming se se fue del juego incluso el lunes se estaba quejando mucho porque había un límite de de entradas verdad y él decía que eso con siete entradas este pedo dependía del rg para poder llegar al máximo top verdad que él puede llegar al máximo top 1 pero simplemente porque le faltaron intentos tal vez hizo puntuaciones más bajas se estaba quejando incluso los que tenemos menos estadísticas pues sabemos que es más ninguno de los que me está viendo perro hizo el reto de este pedo del boscos estaba estaba cabrón estaba en más sé que hubo ballenas top 1 que no lo lograron hacer así que así la cosa así la cosa pero entonces vamos a ver qué pasó cambio la duración de temporada se amplía dos semanas que bueno porque entre menos tenga yo que hacer estas pendejadas mejor la recompensa se ajustarán maravilloso la temporada del cambio será la que empieza en la actualización del 9 para nosotros dentro de dos semanas verdad se ha eliminado el límite de número de desafíos le hicieron caso a lule vaya vaya qué cosas del destino que de repente web ahí se nos salió sebo y nos dijo que esto está bien mierda vamos a ver qué retroalimentaciones nos han dado los partners para corregirlas hay déjame las corrijo qué casualidad qué casualidad del destino se elimina el límite de número de reingresos maravilloso se ajusta en los niveles de hp da y mira qué casualidad que les haya movido esto está nadie lo puede hacer frente a la verde bueno pues lo nerfearon de 95 a 90 el máximo de 50 millones a 400 millones la vida máxima ándele ándele vamos a ver se cambió la forma en la que vas a la etapa se el límite de tiempo se cambia a 180 segundos esto es más o es menos la verdad no sé no sé este pedo si es más o es menos supongo que ha de ser más porque está nerviando todo el bosque rosa si te matan con no cuenta nada puedes volver a intentarlo desde la pantalla de carga esto está muy bien porque te ahorra clic si te ahorra pantallas de carga antes tenías que pausar salir de la verga volver a entrar y con sus respectivas pantallas de loading y con el rendimiento que tiene el juego en los teléfonos era 5 de tiempo entonces le puedes aquí reintentar maravilloso menos clics se agregó el contenido de prueba esto es solamente para los niveles 90 o sea el nivel más grande del jefe donde vas a poder agregar como de bufos o sea cosas negativas que te van a dar cierto porcentaje más de puntos ok tú los puedes agregar y quitar como te se pinchen los huevos no los voy a leer aquí están te voy a dejar la página aquí en la descripción para que tú los puedas leer porque a mí el bosque me viene valiendo verga verdad se cambia el cálculo de puntuación de la etapa aquí lo único que hicieron fue agregarle al final este porcentaje verdad que te va a dar los las cosas negativas que le agregaste las ligas divididas de vosotros se han fusionado en una sola esto deberían de hacerlo con todo pendejo esto deberían de hacerlo con coliseo deberían de hacerlo con todo con todo porque o sea incluso si eso significa para mí que en lugares de estar llegando casi a top 10 que si tengo que bajar a estar solamente en top 100 es donde merezco estar porque a veces güey uno dice a mira soy entre y soy del top 10 mejor hay 6 top 8 mejor sí pendejo pero hay 300 ligas güey entonces hay 300 top 8 entonces tal vez no eres el top 8 es tal vez el top 800 fue y no sabes entonces yo creo que está bien que los fusión en todos en una sola liga sobre todo con la baja de jugadores que está bien se tenía que decir cambio de la ventana de este pedo aquí puedes ver tú a ver cambios los productos de que se pueden comprar con las fichitas del boss brush a la verga doblaron el precio de todo doblaron el precio de todo perros a ver yo estaba comprando este de las piedras legendarias del despertar y los edictos de la princesa todos pero ahora van a estar al doble de caros bueno pues voy a aprovechar ahorita y a la verga no esperar que que aumente esto para dejar de jugar vosotros para siempre vamos a ver se agregaron cosas de tim de en march a lo que nos importa tim de en marcha lo único que le va a importar esto va a ser la checheza a ver cómo puedo comprar ahora a mis seguidores para que me vuelvan a hacer el top 1 baja para que me regalen sus victorias y si perro a ver bueno vamos a ver la función del historial de las invocaciones aquí es para que puedas ver los héroes que te salieron en tus tiradas anteriores para que checheza ya no le tenga que sacar escritor cada vez que hace una invocación muy bien eso le va a favorecer le va a ahorrar muchos megas de escritor en el celular de checheza se agregó la capacidad de seleccionar la apariencia esto está muy bueno puedes elegir cómo se va a ver tu personaje cuando digamos si está cinco estrellas pues que se ve así todo grandote y si está así quieres que se vea chiquito lo puedes elegir me sirve tierra de camasón ahí está para los que siguen jugando camasón verdad cooperativo se cambió el modo cooperativo se corrigieron errores del cooperativo problemas de animación está bueno está bueno logros de temporada habrá un descanso antes del inicio de la temporada 3 se habrán dado cuenta que los logros de temporada están mandando a la verga el juego será acaso esto cierto no 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 perdón perdón ya ya este ya vimos que no les gustan los logros de temporada por favor regresen denme su dinero se habrán dado cuenta pero bueno los logros de temporada ha habido flameos ha habido flameos yo personalmente desde que salió el segundo logro de temporada se los dije abiertamente en el canal de partners se los dije aquí esos logros de temporada ponen estrés en la gente conocido gente que ya se ha salido y yo no los voy a hacer en forma de huelga que me han salido unos sin querer si me han salido uno sin querer web este algunos de la gente al espejo los hice a la primera y así pero no he reclamado los los puntos y no los voy a reclamar porque me vale y estoy en contra de que el juego ponga estrés en las personas así que este pedo qué bueno que se retrase y mejor aún si se cancela para siempre mejor aún mejora de la esto está muy bueno ahora los martillos se pueden estaquear hasta el 900 en hasta el 9999 maravilloso porque esto solía llenarte todo todo tu inventario cuando ibas formeando la mazmorra de ítems ahora aunque tengas aquí 999 tendríamos que saber si esto va a hacer que tu inventario llegue a tope tipo a llegaste a 500 se acabó tu pinche inventario entonces tenemos que saber esto o si vas a poder seguir acumulándolos ahí para toda la vida verdad si los puedes seguir acumulando y no te gastan espacios de tu inventario va a estar muy bien porque vamos a poder farmear mucho más a gusto sin tener que vender todas estas cada 200 de energía verdad siguiente se agregó esta chingadera para poder elegir a los personajes había gente que mientras están buscando aquí los personajes y estaba el contador de la arena está no 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 dónde está dónde está mi pinche a leer cómo cómo voy a ganar si no tengo a leer y no lo encontrabas entonces agregaron filtros muy bien mamalón mamalón y otras mejoras de convivencia ver se ha mejorado la función de rejugar la historia paralela me sirve se mejoró la elegibilidad del texto en la descripción de colección del cuadro esto está bien porque había unas descripciones que no salía el texto completo no cabía y se mejoró maravilloso se agregan dos colecciones se agrega esta que es la del arma obviamente y una nueva colección de disfraces me sirve pero me sirve ahora como estos son de colección habrá que ver cuántas gemas nos van a tumbar en esta actualización verdad aquí el estornudar hay que bueno que mi pinche micrófono se mutea sólo con un toque un saludo para el perex deberías patrocinar me we porque nombre mamalón mamalón el teléfono digo el teléfono el micrófono pendejo vamos a ver otras correcciones de errores si veo algo interesante te digo güey si no es pura verga no es pura verga es pura verga vamos a ver los nuevos paquetes vamos a ver los nuevos paquetes a ver si hay algo por gemas wones 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 yo no yo no quería ahorrar gemas nos van a dar 20 edictos de la princesa y 20 de las flechitas que hacen que salgan las mercancías al instante 3000 gemas nos van a dar 20 piedras de cambio 20 piedras de candadito 5000 gemas este vale mucho la pena este abajo este de arriba antes los edictos de la princesa eran más difíciles de conseguir ahora que está el bosch son fáciles entonces éste te lo puedes brincar ee yo creo que los voy a comprar los dos son 5.000 7 8.000 gemas más los disfraces cuantos serán los disfraces el banner que va a salir díganmelo aquí abajo seguramente split dice y otros pendejos de fuego pero ustedes pónganlo en los comentarios los escucho va a venir la el bingo el busteo va a pasar a la exploración mundial que esto es a entonces si te conviene comprar los edictos de la princesa porque va a estar bufeado el ese lugar va a estar bufeado bien el nuevo raideo excavación llevamos 8.000 gemas y aquí están los disfraces van a ser con este 9200 10 mil 400 11 mil 11 mil 600 gemas que tienes que conseguir para esta actualización solamente para poder vivir web no para invocar ni nada no 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 nada más para conseguir la colección y conseguir los paquetes pues hasta aquí la actualización perros espero les haya ayudado el vídeo y nos vemos en la próxima